Quisiera ser un mosquito Y parar en tu mosquitero Para decirte al oído Lo mucho que yo te quiero Y desde la finca de Reinaldo Barrio En Ferales de Guarare, compa Le damos la más cordial bienvenida A nuestro programa Raíces El único programa más auténtico y festivo De la televisión panameña En este programa Trabajamos duro en una porqueriza Un trabajo más amigable al ambiente Además, vea con qué nos topamos En nuestra cultura Que se saca de un árbol llamado Pucuá Y miren el pachangón que se formó, compa Acomódense en su taurete, sillón, banqueta o hamaca Porque ya empieza el programa, compa Más auténtico de la televisión panameña Raíces Bueno, familia de Raíces La tarea en el día de hoy, compa Es atender los puercos aquí en una porqueriza El campesino desde que se levanta Es a trabajar y no pide, ¿ah? ¿Cómo trabaja? Bueno, ahora toca alimentar los puercos Vamos a llevar alimento allá a puerca de cría Y ya, lleno, lleno, lleno Bueno mi gente de Raíces estoy con Pedro Vidal Un ex compañero de aquellos tiempos en el colegio Pedro un honor tenerte ante las cámaras de Raíces Para que nos hable un poquito sobre la porqueriza Las técnicas, como hacen, pues es una porqueriza que nos da mal olor Así es, así es, como no Benito Hemos tratado de llevar un trabajo lo más amigable al ambiente Entonces si tú puedes apreciar, pues la porqueriza es en seco Aquí trabajamos con la cascarilla de arroz, el acerrín, o sea el desperdicio de la madera Y eso, cogemos entonces después para lo que es abono orgánico Y lo que es también con la cría de arroz para lo que es comida para el ganado Entonces esto es lo que nos evita los malos olores No hay contaminación con agua Y el puerco es un puerco saludable, sano Una porqueriza totalmente sana, la carne sana, todo Exactamente, no hay antibiótico, el puerco cría su propio anticuerpo Y es un poco, muy poco enfermo Bueno, en cuanto a la alimentación Bueno, la alimentación si la hacemos lo más tradicional Preparamos la comida lo que es con máquina Pero también se utiliza lo que es la caña de maíz verde Con el mismo maíz verde pues También usamos el maíz seco Se le tira normal, ellos se la comen ahí Lo que es la yuca, el botón de oro, es muy importante también Bueno Pedro, esto me recuerda a aquellos tiempos donde los papás de uno Criaban los puercos así al ambiente libre Así y bueno, pero aquí lo vemos encerrado Y el proceso que ustedes tienen Así es, así es, eso es lo que se han buscado Con esto también se le abarata mucho costo Como ya te dije anteriormente El puerco es más saludable Y esto nos ha ido bien Nos ha ido bien, el puerco no hay problema con ello Lista la tarea en el día de hoy compa Ya hemos alimentado a esta tanda de puerco aquí Un poco cansado, no es fácil Pero hay que hacerlo ¡A lo weón! Bueno familia de Arraiza, estoy con Alberto Luayza Cumpleañero Además de ser cumpleañero, es amante de nuestras tradiciones Muchas gracias por la invitación a su fiesta, a su cumpleaños Bueno, bienvenido Esto es para mí una tradición Este es el quinto año que hago fiesta de mi cumpleaños En un ambiente así, folclórico prácticamente Y soy un hombre feliz Por eso Son 70 y algo de años que me dieron morir Bueno, el 30 de mayo cumplo 74 años de estar aquí en esta tierra Es algo muy bonito para usted Reunir a la familia a tantas amistades Exactamente Yo posiblemente estoy haciendo algo que se ha ido perdiendo poco a poco En este ambiente estableño Donde las fiestas de los cumpleaños son un baile público Donde hasta para entrar te cobran Mi cumpleaños y mi fiesta No es que yo la pague Sino son mis invitados Y bienvenidos La bebida, el trago y todo Lo paga el cumpleañero Y digo, los cumpleaños no Las familias Pero ya Hoy día cualquiera dice La fiesta es fulano de tal en talón Y desde que llegas te pones un cintillo pagando Y eso aquí no es así Para mí es importante Que el grupo que toque Sea representativo De nuestro folclor Que sea más Más folclorista que comerciante Y esa es la razón por la cual yo tengo aquí a los hermanos Huerta Y tengo también un grupo de la tiza De paso son de la tiza todo Y hay mucho vínculo con la tiza Bueno así que muchas gracias por la invitación nuevamente Y que Dios me lo siga bendiciendo Y dándole muchos años más para seguir celebrando Gracias, muchas gracias para mí Diablo, esto es una bendición de Dios Que ustedes han tenido Yo he tenido la oportunidad Que una transmisión como la de ustedes Me haya considerado Y bienvenido, gracias a Dios A seguir celebrando Seguro Seguimos la fiesta Yo sé muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía Solo a cambios de tu cuerpo Se pasa el tiempo Y todavía Sigo esperando Que te decides Es un tormento Si no eres mía Porque el silencio Se va a terminar Y a tener un naro Y a tener un trauma Se lo supro El mundo Que te krijgen Porque el silencio De esta que te heart ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay uno que me llama mucho la atención, es el festival que se le dedica a un vestido que sale de la corteza de un árbol. Les hablo del Festival del Cucuá, que son unas danzas que salen mucho para tiempos de Corpus Christi. Vamos a verlo. Aquí celebramos el Festival Nacional del Cucuá. El Festival Nacional del Cucuá se celebra todos los años en la comunidad de San Miguel Centro. Corregimiento de Chiguiría Arriba, en el distrito de Penónomé. Este año celebramos el decimotercer Festival del Cucuá. Siempre, nunca lo abandonamos para proteger la cultura de nuestra región. Uno de sus propósitos es mantener viva su identidad por temor a que desaparezcan. Trabajar de lleno para tratar de que este folclor, a través de los niños, que es la semilla, pudiéramos ver lo que en la mañana hoy estamos aprovechando en este festival. Cucuá significa para mí algo de vegetación, algo de árbol. Específicamente, no sé si le dio el nombre de Cucuá al árbol, pero científicamente su nombre es Purser Armate. Ese es el nombre científico del árbol. Ahí nace eso de Cucuá, y que el vestuario que se confecciona a través de esa corteza origina una fibra que es confeccionado, los vestuarios que ellos están utilizando para este festival. Ese vestido se viene y es una atracción de, por lo menos, el árbol Cucuá. La cabeza está hecha de cuernos de venado, quijada de saíno. Por dentro tiene una java, que es donde se amarra los cuernos del venado y la quijada de saíno. El vestido cuenta de dos piezas, la camisa y el pantalón. Lo que es el bastón, se usa para soporte. En el tiempo que se empezó a hacer, solo se conocían las figuras geométricas, es el triángulo. En la parte de atrás, la pañoleta, tenemos el día, la noche, la naturaleza y el cáliz. Mis abuelos todos danzaban en aquel tiempo. Hemos logrado los objetivos. Uno, la creación de la Asociación Ecológica Cultural Cucuá. La dos, buscar y tocar puertas, la instruir la danza como Festival Nacional de Cucuá. Entre los atractivos de este festival se encuentran presentaciones folclóricas. ¡Suscríbete al canal! Uno de los juegos que nos llamó mucho la atención fue el de Pelarcoco. Aquí participa toda la comunidad, tanto hombres como mujeres, por el gran premio. Otro de los atractivos que se encuentra es la de sacar la corteza del árbol cucuá, donde se palpa la agilidad de los participantes. El que nos encantó fue el concurso de coger camarones, en el río que está cerca de la feria. Y lo típico de este festival son los tradicionales ranchos, donde los campesinos ofrecieron sus productos agrícolas y artesanales. Este festival de la danza del cucuá es una fiesta que forma parte del patrimonio cultural y material de Panamá. Gracias a Raíces de CERTV por estar aquí. Bueno, mi gente de Raíces, espero que hayan disfrutado nuestro programa en el día de hoy. Les recuerdo que usted tiene una cita el próximo miércoles, aquí por CERTV, a que no se pierdan Raíces, el único programa más auténtico y festivo de la televisión panameña. ¡Au! ¡Adiós! sin paz. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!